La maldición de mi país ya no da más y va a seguir No creo que pueda aguantar la misma historia una vez más Los postes de la calle están mirando el suelo y su humedad El agua cubre el arrozal, el barro tapa la ansiedad Un gato canta su pregón, descansa en paz y ya en el sol ¿Y ahora quién nos librará del peso de la humanidad? La maldición de mi país va rasurando el porvenir Mira hacia atrás, cuenta hasta tres y piensa bien ¿Qué vas a hacer? Porque una sola estrella nunca ha sido mucho Jamás nos va a alumbrar a todos por igual Porque una sola estrella nunca es suficiente Para resplandecer Para resplandecer Por siempre Por siempre ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.